Berlín, una pareja en el este de Alemania se casó en un columpio colgado de una motocicleta sobre una cuerda floja, a 14 metros del suelo. Foto, Apple Agencia de Noticias Alemana DPA informó que un pastor parado en una jaula sobre una escalera de servicio de bomberos presidió la boda de Nicole Backhaus y Jens Knorr en la ciudad de Stasfurt el sábado. La pareja intercambió anillos en el aire pero, por razones de seguridad, esperaron hasta que estuvieron de vuelta en el suelo para besarse. Más de 3.000 personas vieron la boda en el cielo, que tuvo lugar durante un festival local. La cuerda floja se extendía entre la muralla de la ciudad y una torre, y la motocicleta estaba montada por Falco Traver, un miembro de una familia de artistas.